La certificación de calidad es un método para garantizar la calidad inocuidad de los productos vegetales. Lo que se busca es asegurar que el producto certificado cumpla con los requisitos de calidad inocuidad y trazabilidad. Básicamente el trabajo de campo se basa en los delineamientos técnicos que nos ha dedicado y por supuesto la regional acompaña muy de cerca tanto el registro de su productor haciendo tomas de muestras, llevando las muestras al laboratorio y por supuesto haciendo el trabajo propio del etiquetado de la certificación misma. Cabe destacar que para este programa nosotros desde el año 2020 venimos trabajando con los productores otorgándoles cajas, bolsas para los rubros de cebolla, tomate, locote y papas. No es una cuestión obligatoria, es por decisión propia del productor, entonces es mucho más fácil porque el productor adopta las normas ya a voluntad, entonces eso facilita el trabajo que estamos haciendo en el campo también.